bueno buen día cuerpos estoy haciendo este vídeo un poquito improvisado así sin mucha edición sin mucho maneje para decirles que voy a emprender un viaje voy a emprender un viaje en el cual voy a recorrer argentina por un año esa es la idea puede ser que me venga antes por algún motivo pero la idea es 11 meses por lo menos volver antes de las fiestas del año que viene y bueno voy con mi hermano manuel no sé si va a acompañar todo el viaje pero es la idea y bueno les comento eso salgo hoy a la una de la mañana o sea mañana a la una de la mañana sería sería el día de mañana y y bueno quiero que que me sigan que se suscriban los que no están suscriptos porque estaría bueno llegar a los mil suscriptores para poder para poder monetizar el canal y tener un ingreso más qué serviría en el viaje el primer destino va a ser el uri torco capilla del monte y después ahí vemos quiero ir al sur primero y después después hacer el norte o sea a la 40 vamos en colectivo todo pero bueno vemos dónde nos lleva esto la idea es no salir del país aunque no sabemos no sabemos qué va a pasar los dejo y bueno lo estamos viendo en el viaje